Si, tap, good, good, muy bien, ahí abrimos un poquito más, si se resbala con el paso ponga las piernas fuertes para que no se resbale, todo derecho, si, si, thumb, si, y, si, ro, s, si, hai, que, lo, kame de pedo, si, mi, thumb, si, o, ron, mira, si, hai, que, yo, muy bien, Si puedo, vamos, rápido, que no nos centremos los demás, que va de aquí, vamos a la cita, de la cadera, un Fuß, duro, 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 muy bien, ombros, yo vil antes se atraca en circulación.